Sí, sí es diferente ya que los cuidados que debe de tener un paciente que se somete a este tipo de cirugía son prácticamente mayores que una paciente o un paciente varón que se va a someter, supongamos, a una cirugía plástica tradicional, ya que los cortes o las heridas son extensas, entonces tiene que tener una calidad de nutrición mayor, no puede tener anemia el paciente y debe de guardar un reposo absoluto por un periodo mucho más largo que en una cirugía plástica tradicional. ¡Gracias!